Hasta las instalaciones de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral llegaron los ocho aspirantes a la Asamblea Nacional por el Movimiento Acción Democrática Nacional ADN Lista 7 de Santo Domingo de los Sáchilas para volver a inscribirse. Esto se da luego de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral TCE, crecha sólo actuado por la Junta Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas a no haber inscrito y calificado a los candidatos de la lista de asambleístas provinciales. Haciendo el proceso de la inscripción, haciendo el seguimiento a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, donde obviamente nos ratifica la participación de ADN aquí en nuestra provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Vallas, quien busca la reelección y encabeza la lista, señaló que estarán vigilantes en este nuevo proceso para que no exista el riesgo de intentar dejarlos fuera de la contienda en esta localidad. Que vamos a estar ahí en la papeleta presente con el movimiento ADN y que va en nuestro compromiso firme de todos quienes integramos la lista de ADN es trabajar por el bienestar de la provincia como lo hemos venido haciendo. La directora provincial de ADN, Dolores Quesada, cree que lo actuado por el máximo organismo electoral da muestras de que triunfó la democracia. Muy pendientes haciendo lo que debíamos hacer, tiene que prevalecer la democracia, pues así está. El día de hoy hemos venido para que recepten las firmas de todos nuestros candidatos por ADN aquí en Santo Domingo. En la resolución del TCE, que fue aceptada con cuatro votos a favor la semana pasada, también se solicitó que se reestructure la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo de los Sáchilas por haber vulnerado el derecho de participación de la organización política y demanda se sancione a los responsables de la dilatación electoral. 1.